Hoy es día de fiesta, bienvenidos a La Voz Hoy tenemos una fantástica noticia, el TPS fue extendido 10 meses más ¿Quieres saber la nueva fecha de expiración? Quédate a ver el video Vamos con el intro y seguimos con esta genial noticia Aquí vamos directo, directo a lo que es la noticia, aquí no nos vamos a dar mucho bla 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 La nueva fecha de expiración es octubre 4 del 2021 Son 10 meses, aunque no es una solución permanente Pero la verdad que 10 meses son 10 meses Y en 10 meses pueden pasar muchísimas cosas Usted hacerse residente o ciudadano por algún familiar, esposo o esposa Y eso son buenas noticias, porque 10 meses es para festejarlo Yo me siento muy feliz, quizás me he tardado un poco en subir videos Pero he estado haciendo otras cosas para mis demás canales Y los he tenido un poquito abandonados Pero esta noticia no quería que pasara este día Hoy es diciembre 9 del 2020 Ayer salió esta noticia y estoy feliz Blinqué de una vez de emoción cuando escuché que el TPS lo habían extendido Al igual que DACA Son geniales noticias Como es diciembre, quiero darles unos consejos navideños Para que los tomen mucho en cuenta ahora que el TPS fue extendido El primer consejo es que vayan con alguien que sepa de renovar este tipo de documento Hablo del permiso de trabajo para que lo puedan presentar con su empleador O la persona que les da trabajo si se los requiere ¿Por qué? Porque salió una nueva ley que inmigración quiere Mejor dicho, no quiere que haya ningún espacio en blanco Porque si hay un espacio en blanco es muy posible que les nieguen la aplicación Y esto que pasaría, van a perder dinero, van a perder tiempo Entonces lo mejor es que vayan con su abogado de confianza El que ustedes ya conocen, ya tratan o tienen su caso migratorio Como consejo, no lo deje a última hora La renovación del permiso de trabajo Aunque muy bien la extensión del TPS sería automática Esto no quiere decir que le van a dar su licencia solo así Si usted vive en un estado en el cual le van a requerir una nueva tarjeta de permiso de trabajo Para poder renovarla Y no se va a querer quedar con su licencia expirada Lo mejor será que lo renove con tiempo y no lo deje a última hora Tercer consejo navideño Aunque yo sé que mucha gente quisiera estar con su familia Es el viajar con TPS ahora que lo aprobaron Inmigración dice que no está dando permisos para viajar Mientras que los abogados, ahora estaba escuchando yo Los abogados promoviendo viaje, viaje, viaje Ahora con TPS, nosotros le llenamos los papeles Obviamente ellos quieren ingresos porque de eso es el trabajo de ellos Entonces la verdad que la única persona que tiene acá la decisión final es usted Si usted sabe que los permisos están temporalmente cancelados por inmigración Y los abogados están diciendo que si puede viajar Pues entonces a quien le hacemos caso Obviamente a quien pone las reglas y es inmigración Los abogados, yo pregunté con unos amigos y ellos me dijeron Lo que pasa es que ellos están llenando los papeles Sí, pero si no se los dan le van a decir a los clientes que no se lo dieron Y ahí ellos se lavan las manos Entonces lo mejor como consejo sería Dejar que inmigración abra nuevamente los permisos para viajar Y ahí se aplique para que no pierda dinero ni tiempo Pero como les vuelvo a repetir Esa es decisión de usted que me escucha o que quiere aplicar Muchas gracias por haber visto este video Estoy muy feliz El mes de diciembre es una de mis mejores fechas Me conmueve mucho, me siento muy feliz Que Dios bendiga a todos los hermanos que tienen TPS Y ojalá que en vez de decir una extensión más Digamos una residencia o ciudadanía para todos ustedes La verdad de corazón se los digo Nos vemos hasta un próximo video de La Voz Y si gustan suscribirse Muchísimas gracias Comentenme acá Yo les respondo con gusto Nos vemos hasta la próxima La Voz La Voz